Minutitos, Luis Ignacio Lula da Silva estará recibiendo en su residencia en el Palacio de la Alborada a Alberto Fernández. No pasaron ni cuatro meses de la reunión anterior que mantuvieron allí por enero, en lo que fue el primer viaje oficial de Lula luego de haber asumido la presidencia en este tercer mandato. ¿Cuál es la antesala de esta reunión que van a estar manteniendo hoy? Bueno, una llamada telefónica que sucedió la semana pasada en la que concretamente Alberto Fernández le pidió algún tipo de asistencia a Luis Ignacio Lula da Silva que tiene que ver con la escasez de dólares, una escasez de dólares que está haciendo que suba de forma bastante fuerte el dólar en la cotización argentina paralela. Sabemos que llegó a estar cerca de los 500 pesos y en este marco aparece como tema central la posibilidad de un crédito que le daría a Brasil a empresas brasileñas que exportan a la Argentina para que, aunque Argentina no pueda pagarle los dólares por aquellos productos que le compran, sea el Estado brasileño quien de alguna manera la financie. Se habla de hasta 5 mil millones de dólares según anunció ayer Gabriel Galípolo, que es el secretario ejecutivo del Ministerio de Hacienda en Brasil. Ese es el tema central de esta reunión. ¿De qué otras cosas van a estar hablando? Bueno, hay posibilidad de avanzar en esta idea de una moneda común para el comercio que permita sortear al dólar, otro tema más a largo plazo. Y también, ¿qué pasa con la cumbre Unión Europea-Mercosur? Lula viene de una reunión con Pedro Sánchez en España. Te diría que fue tema central de esa reunión. El interés tanto de España como de Brasil de avanzar con ese acuerdo de Unión Europea-Mercosur que está trabado por la resistencia de algunos países. ¿Podrá Lula convencer a Argentina de que se sume plenamente a este acuerdo? Que desde que Alberto Fernández gobierna, bueno, generó algunas dudas. Bueno, estos son algunos de los temas que van a estar conversando. Para ir profundizando, para ir analizando un poco esto, vamos a estar ya mismo en comunicación con alguien que me parece que nos puede aportar algo de claridad, que es Alessandra Ribeiro, que es economista, socia de la consultora Tendencias en San Pablo. Alessandra, ¿cómo le va? La saluda Darío Mirraji. Hola, Darío. Buenas tardes. Mucho gusto estar contigo hoy. No, por favor, el gusto es nuestro. Quiero arrancar preguntándole por esto que fue anunciado desde el Ministerio de Hacienda de Brasil, de un posible crédito que iría a empresas que exportan hacia Argentina, que permitiría que en definitiva Argentina reciba estos bienes, estos insumos, sin necesidad de apelar a los escasos dólares que tiene su banco central. ¿Cómo sería este mecanismo? ¿Qué es lo que nos puede explicar según lo que sabe? Sí, Darío. Esa no es una idea muy inicial. No tenemos los detalles de la línea de crédito que el gobierno posiblemente va a ofrecer a empresas brasileñas que exportan para Argentina, pero la idea es tener un banco de desarrollo nacional, el BNDES, como un banco que dé soporte para esas líneas de crédito. Lo principal problema es el riesgo envolvido en esta operación, recibir los recursos, los recursos de vuelta. Entonces, hay un riesgo que no está claro, porque sería, no de nada las cuentas, un riesgo para el Tesoro Nacional Brasileño. Entonces, no tenemos los detalles, pero la idea es un poco esa. Precisamos entender un poco mejor el funcionamiento de la línea de crédito. Claro, seguramente conoceremos más detalles a partir del encuentro de hoy, del que también van a participar los ministros de Economía, Fernando Haddad y Sergio Massa. Por eso también te diría que es casi tan importante como la reunión de presidentes. Ahora, ¿cuál podría ser la motivación de Brasil? La Argentina, está claro, necesita bienes que no están en condiciones de compra. Pero digo, ¿de Brasil es un interés político o hay un interés económico que podría también estar detrás de esta línea de crédito? Dario, serían los dos, interés político e interés económico. Argentina es un país muy relevante en América del Sur y también es muy relevante para la economía brasileña. Nos exportamos muchos bienes para la Argentina y con la dificultad económica que pasa a Argentina, la escasez de dólares, esto limita las exportaciones de las empresas brasileñas para Argentina. Entonces, el interés económico, pues es un mercado consumidor muy relevante para Brasil, pero también hay un interés político, porque Lula quiere ser, yo diría, un interlocutor de la región con los principales países del globo, como Estados Unidos, Unión Europea, y también avanzar en acuerdos comerciais, como acuerdo comercial entre Mercosul y Unión Europea. Entonces, el Brasil está dispuesto a ejercer este papel de influencia en el escenario internacional y con eso conseguir avanzar en acuerdos comerciais que son importantes para Brasil y también para la región Mercosul. Lula viene insistiendo en distintas comparecencias públicas en la idea de tratar de reducir la dependencia del dólar en términos de comercio exterior. Lo planteó cuando estuvo en Argentina y la posibilidad de esta moneda creada para el comercio. Lo dijo también en China, en el marco de la presentación también del Banco de Desarrollo, de los BRICS. ¿Es viable realmente esta idea de dejar de depender del dólar para el comercio internacional? Es muy difícil, Dario. Es muy difícil, especialmente en un corto espacio de tiempo. Es muy difícil porque cuando consideramos las transiciones en dólares pelo mundo, tendo transiciones comerciales y también financieras, tenemos un poco más de 40% de las transacciones en dólar. Cuando colocamos el euro en la cuenta, tenemos cerca del 70% de las transacciones. Y estas monedas como dólar y euro son monedas muy estables, muy estables, que tienen por atrás toda una institucionalidad que ofrece seguridad para los investidores. Entonces, es muy difícil migrar en un corto espacio de tiempo para otras monedas. Cuando hablamos de una moeda común en América del Sur o mismo entre Brasil y Argentina, es muy difícil en nuestra avaliación. Es muy difícil porque las situaciones económicas, macroeconómicas, son muy diversas, son muy diferentes, principalmente cuando consideramos inflación. Estamos hablando de inflación en Argentina, infelizmente, en la casa de 100%, en cuanto en Brasil tenemos una inflación, ahora, un poco abajo de 5%. Entonces, las diferencias macroeconómicas son muy grandes y tornam la idea de una moeda común muy difícil también. Entonces, vemos más como un approach político para aproximar los países y avanzar en otras agendas do que vemos esta idea como algo factible en un corto espacio de tiempo. Es muy difícil. Ahora, es interesante que usted, Alessandra, hace un hincapié muy importante en la institucionalidad que se necesita para que se puedan sostener estas cuestiones. Es decir, si puede profundizar un poco en esta idea. Cuando usted habla de institucionalidad, que yo entiendo que está refiriéndose a cambios que deberían sostenerse en el tiempo a través de los gobiernos, pero digo, pensando en términos más prácticos, ¿qué sería? Estas institucionalidades muy relevantes cuando digo, son principalmente de países que ofrecen seguridad al investidor, que la moeda es una moeda segura y estáble. Entonces, para dar una idea, un banco central independiente, un banco central independiente es muy importante. Y cuando hablo del dólar y del euro, los dos bancos centros por atrás, el FED y el Banco Central Europeo, son bancos que ofrecen esta institucionalidad que da seguranza al investidor en la medida en que ellos tengan los sistemas, ambos operan con un sistema de metas de inflación, toda la organización de la política monetaria es en función de los sistemas de metas de inflación, los agentes economistas y todos pueden acompañar y prever los próximos pasos de ambas instituciones financieras, de ambos los bancos centrales, y prever la projeción, por ejemplo, de la inflación no año o año siguiente, y por así va. Entonces, tenemos una seguridad. Este es un fuerte ejemplo de institucionalidad que da seguridad a la moeda en el sentido de preservar el valor de la moeda, lo que es muy importante para los investidores. Claro, claro. Bueno, una de las alternativas que también algunos plantean es, y bueno, ¿por qué no se prueba con un swap de monedas que Argentina le dé pesos a Brasil, que Brasil le dé reales a Argentina y que eso se utilice para el comercio? ¿Por qué eso nunca termina de funcionar demasiado? Darío, yo veo un problema en este swap que es las diferencias macroeconómicas. Por ejemplo, una empresa brasileña que exporta automóviles, por ejemplo, para Argentina, y recibe los valores en pesos. Con estos pesos, após algunos meses, estos pesos no están valiendo mucho, o el mismo valor, por causa de la inflación muy alta. Esto es un problema. Entonces, las empresas brasileñas serán muy resistentes en tener, por ejemplo, peso, porque en dos, tres, cuatro meses el valor es muy afectado por la inflación muy alta. Entonces, yo diría que el principal problema por detrás de la dificultad de organizar el swap es las diferencias macroeconómicas e inflación y cambio, dado también el aporte de desvalorización del cambio en Argentina y probablemente, de acuerdo con nuestro parcero en Argentina, tenemos un otro año de desvalorización muy pesada del peso argentino. Entonces, son cuestiones que afectan la propensión de las empresas brasileñas, por ejemplo, segurar el peso argentino. Alessandra, creo que fue demasiado generosa cuando dijo dos o tres meses. Habría que hablar de dos o tres semanas y ya el peso no vale lo mismo. Muchísimas gracias por este tiempo, muy interesante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.